Hola, bienvenidos a la tercera temporada del podcast Hablemos de Vino con Pamela Casanova. Este podcast está dedicado a difundir los temas relacionados con el fascinante mundo del vino. Estoy aquí para guiarte de forma sencilla y entre amigos. Atrévete a preguntarme todas las dudas que tengas al respecto. Aunque creas que son tontas, no lo son. Aquí estoy yo para guiarte y juntos disfrutar de lo que nos ofrece el fascinante mundo del vino. Bienvenidos. Hola, bienvenidos al episodio. El tema de esta semana voy a hablar sobre la zona vinícola que está dentro de Chile, que se llama Valle Central. Al igual voy a tener la cata del vino rosado y sadora de la bodega Cauciño Macul. Así que vamos a empezar con este episodio. Sean bienvenidos. Antes de iniciar a hablar un poco sobre la zona de Valle Central, me gustaría compartirles un poquito que la región vinícola que vamos a hablar esta semana es una región vinícola que se encuentra dentro del país de Chile, que es obviamente otro país productor de vino. Y justamente vamos a tener la zona de Valle Central. Pero Chile no tiene solamente esta región. Tiene otras subregiones como lo es las zonas de Valle de Maipo, Valle de Rapel, que estas zonas vamos a hablarlas un poquito más a detalle. Ahorita que empezamos a hablar sobre la zona de Valle Central. Lo que quiero también decirles es que esta zona es la zona más importante en producción en cuestión de volumen, ya que produce demasiados litros al año de vino ya sea blanco o vino tinto. Chile es un país que podemos encontrar una diversidad de uvas y también de estilos de vino. Así que justamente esta región quiero hablarla esta semana porque es una de las regiones que yo considero que tenemos muchísimo más acercamiento o que por lo menos ya hemos tomado algún vino proveniente de esta región. Al igual que vamos a encontrar una diversidad de estilos de vino, desde vinos blancos, rosados, espumosos, algunos vinos con barrica tintos o sin barrica, algunos vinos de cosecha tardía, de postre e incluso algunos distulados a partir de uvas. Así que en grandes rasgos Chile es un país con una diversidad de estilos y de variedades también de uva y por eso hay diferentes zonas geográficas. No solamente es Chile en general, sino como cualquier otro país vitivinícola va a tener sus regiones y sus subregiones. En esta ocasión decidí compartirles un poquito de características sobre la región de Valle Central, que justamente esta zona se va a extender hacia la parte sur, desde la capital que es Santiago, hasta una región, más bien una subregión, que se llama el Valle de Itata, que esta va a ser una zona pues muy muy extensa y con clima un poco más cálido y siempre vamos a tener ahí como la fortuna de que los viñedos van a producir en grandes cantidades. Así que vamos a tener un poco más de cantidad de uvas, lo cual va a hacer que los vinos siempre tengan un poco más de notas afrutados y no va a ser una uva específicamente para un estilo de vino de guarda, sino van a ser más para vinos un poco más accesibles, más económicos. En general vamos a encontrar plantaciones de uva chardonnay, principalmente en blancas y en tintas de la variedad Merlot. Pero esas son las dos variedades que básicamente vamos a encontrar con mucho más volumen, más presencia en la zona de Valle Central. Sin embargo, vamos a poder encontrar también otro tipo de variedades de uva. Justamente la parte de Valle Central va a estar dividido en unas cuatro subregiones, las cuales se llaman Valle del Maipo, que seguramente has visto muchos vinos en el supermercado o la próxima vez que vayas a alguna tienda de vinos, checa las etiquetas de los vinos chilenos y te vas a dar cuenta que la mayoría viene del Valle de Maipo o solamente dice Valle Central. De algunas subregiones como lo es el Valle del Maipo, el Valle del Rapel, Valle del Curico y Valle del Maule. Justamente estas subregiones las vamos a encontrar fácilmente en la mayoría de los vinos chilenos que encontramos en supermercados, que son más económicos, más accesibles y que seguramente tú y yo hemos tomado más de una copa de distintas botellas de vino chileno de alguna de estas regiones. Y la razón es que tienen muchísima producción, entonces vamos a tener un gran volumen de vino de estas regiones. También la zona del Valle del Rapel se va a dividir en dos zonas, las cuales se llama el Valle del Cachapual y Valle de Colchagua. Esta es otra de las subregiones dentro del Valle de Rapel que vamos a encontrar justo dentro de este gran círculo que es la zona de Valle Central, que es la que estamos hablando justamente en esta semana. En una de las subregiones del Valle del Maipo, pues está más o menos cercano, es digamos la zona un poquito más cercana de la ciudad de Santiago y justo ahí va a estar rodeado por montañas y va a tener pues una pequeña influencia proveniente de la costa. Estas bolsas un poco marinas que van a refrescar y regular también la temperatura. Y justo aquí vamos a tener más plantación de variedad Cabernet Sauvignon para tener unas notas que van a ser como un poquito características de esta variedad que está plantada ahí. Van a ser unas pequeñas notas mentoladas que van a estar ahí muy muy presentes. Justamente hay otras zonas, las cuales se llama la zona del Valle del Cachapual, que está un poquito más hacia el norte, y la parte de la zona del Valle de Colchagua. Justo vamos a tener ahí otras subregiones más para que se den cuenta que no es como solamente una zona muy chiquita, pero es muy importante esta zona de Valle Central porque tiene muchísimas regiones y subregiones, bueno, a comparación de otros países no, pero sí tiene muchísimas divisiones dentro de las mismas zonas en las cuales propiamente va a estar dividido Chile en cuestión vinícola. Y en cuanto a la zona del Valle del Cachapual, esta se encuentra un poco más hacia el norte, su sensación térmica o su clima va a ser un poquito más hacia lo cálido y va a estar un poquito aislada de estas brisas oceánicas. La variedad Carmenero, Carmenere, ya he hablado de esta variedad en otros episodios, pero bueno, aquí es la uva obviamente, emblema, insignia, representativa de Chile. Y justamente en esta zona de este valle, la variedad va a tener una muy buena maduración, lo cual va a ofrecer como vinos un poquito más estructurados, con más taninos, con más color. Y justo esta variedad también va a estar acompañada de la variedad tinta Cabernet Sauvignon y la variedad Sira. Dentro de esta zona va a haber un valle que se llama Colchagua. Este va a ser un poquito más grande que el Valle del Cachapual, o sea, es un poco más grande que el valle anterior. Aquí vamos a tener un poquito más de presencia de la variedad tinta de Cabernet Sauvignon, Sira y de nuevo Carmenere. Si se dan cuenta, más o menos en estas dos zonas tenemos las mismas uvas, solamente que en el Valle de Colchagua vamos a tener muchísimo más producción de estos vinos provenientes de las tres variedades distintas que es Cabernet Sauvignon, Sira y Carmenere. Y por último, para cerrar con esta zona de Valle Central, vamos a tener las zonas del Valle del Cúrico y del Valle del Maule, que seguramente alguna de estas zonas, estos nombres de regiones en Chile que he mencionado, seguramente han aparecido en alguna de las etiquetas de vino que seguramente has comprado en el súper o que has consumido. Y para que te des cuenta sobre la importancia de esta región, ya que es el mayor representante de Chile fuera del país en producción de vinos, obviamente tenemos de todas las zonas, pero son las que más vamos a poder encontrar. Justo estos valles van a estar más hacia la parte sur, pero ya como hacia el extremo, del Valle Central. Ahí vamos a tener una característica en cuanto al color y suelos muy, muy fuertiles. Dos subregiones en las cuales vamos a tener una producción mayor de vinos de mezcla, tanto blancos como tintos, pero también van a ser vinos económicos y accesibles. En cuanto a los que vienen de la subregión del Valle del Cúrico, los vinos van a tener un poquito más de acidez, pero también vamos a poder encontrar vinos obviamente provenientes de mezclas. Y justo en esta subregión vamos a tener una variedad tinta de nombre Caryñan, la cual nos va a dar vinos muy, muy potentes, con mucho cuerpo, provenientes de vides pues ya viejas, de vides antiguas, que pues obviamente no van a producir los mismos racimos que una vid nueva. Entonces lo que va a hacer esto es que vamos a tener menor cantidad de racimos, pero con la mayor calidad posible. Así que en esta subregión vamos a encontrar vinos de Caryñan, ya sea en mezcla o algún varietal podríamos encontrar también en la zona. Y para no ir alargando demasiado el episodio, lo quise hacer como muy, muy, muy breve para no hablar de todas las subregiones y regiones que tiene Chile. Así que decidí solamente seleccionar una, la cual fue el Valle Central. Y ahora sí voy a pasar a la cata de la semana que como te mencioné es un vino que se llama Isadora. Es un vino rosado de la bodega Caucinio Macul y esta bodega está justamente en la zona del Valle del Maipo. Es una de las regiones que te acabo de compartir hace unos minutitos sobre la región dentro de Valle Central. Vamos a tener este vino Isadora. Es un vino rosado. Es un vino varietal de la variedad Merlot. En color va a ser un color rosado con algunos destellos, un poquito naranja con una intensidad media. La nariz está un poco no demasiado expresiva, digamos medio, pero los aromas que están presentes van a ser notas florales como violeta, rosas rojas, un poco de fruta roja, de frambuesas. Todo esto como mermeladas de frutos rojos está muy presente en nariz. Y en cuestión de boca es un vino que tiene una acidez media, es un vino ligeramente seco, la tonicidad se siente también media, el cuerpo también es medio, es un vino que está en una categoría medio en sensación de boca. Se vuelve a tener la presencia de estas notas florales como la violeta, la rosa y todos los frutos rojos que estaban en nariz se confirman en boca. En cuestión de maridaje, este vino creo que va muy bien con la parte de aperitivos, con algo de entradas, ya sea con comida asiática, con pescado, con mariscos. Es un vino bien versátil, creo que se puede disfrutar perfectamente solo, pero para acompañarlo con algo de alimentos me iría un poco hacia la parte de las entradas, con algo, ya sea algunas tostaditas de pescado, de camarón, también muchísimo de los arroces de la comida asiática le irían muy bien. Y por último, como maridaje, le iría perfecto también una tarta de frutos rojos, le iría perfecto a este Isadora. Y te invito a que me envíes un mensaje directo con tu opinión sobre el vino, si ya lo conoces o si ya lo has probado o estás próximo a probarlo, que me cuentes qué te pareció este vino Isadora, al igual que qué otros temas te gustaría que tocáramos aquí en el episodio. Recuerda que me puedes seguir en Instagram, estoy como Pamela Sommelier y en Facebook como Pamela Cazanava Sommelier en ambas redes sociales diario les estoy compartiendo contenido del vino así que si todavía no me sigues te invito a que me sigas en estas redes sociales para estar en contacto y nos escuchamos el próximo miércoles con otro episodio más aquí en el podcast. Muchísimas gracias, les mando muchísimos vino abrazos. Gracias. 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 Gracias.